Hola, buenos días para todos y todas y seguimos esta semana con mucha trascendencia y espiritualidad en nuestro camino. Hoy nos habla el amado Arcángel Uriel, explicándonos que todo pensamiento implica más adelante un proceso de creación y manifestación. Entonces es una oportunidad este tiempo para reconocer cuáles han sido nuestras creaciones, cómo se dirige nuestro pensamiento y estar muy atentos en el día a día para reconocer lo que estamos pensando y de esa manera si es asertivo continuar pensándolo para que se genere esa creación en un nivel posterior. Y si de pronto no nos gusta lo que estamos pensando, entonces modificarlo para reescribir la historia que hemos venido escribiendo. Les mando un abrazo grande, grande a todos. ¡Feliz día! ¡Chao!